Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo unas riquísimas gorditas pellizcadas como les decimos en Sinaloa o sopes como les dicen en algunas otras regiones. Están muy buenas, están hechas con una carnita de puerco que ahorita van a ver la preparación, están acompañadas con sus frijolitos, lechuga, salsas, crema, queso, les van a gustar mucho. Por favor vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar son carne de puerco picada, yo escogí una carne que tenía un poquito de grasa para que me ayude a freírla y quede así como una especie de carnitas. Le vamos a poner también cebolla picada, un ajo, un diente de ajo, tomate picadito, sal al gusto y salsa verde. Esto es nada más para la carne. Muy bien, vamos a comenzar primeramente con la carne. Le vamos a poner un poquito de aceite a nuestro sartén. Y a mí me gusta agregar siempre primero la cebolla porque la cebolla se carameliza y le da sabor extra a la carne. Entonces vamos a poner la cebolla y la vamos a dejar que cambie un poquito de color y el ajo. A mí me gusta dejar echarle el ajo así aplastado, entero. Hacia el momento de que termino el guisado le puedo retirar el diente de ajo sin ningún problema. Cuando la cebolla haya cambiado de color es momento de agregarle la carne. le vamos a poner un poquito de sal. Y lo vamos a dejar aquí para que se cocine muy bien, que quede la carne doradita para que suelte todo su sabor. Cuando la carne ya está bien doradita es momento de agregar el tomate. Lo vamos a dejar cocinar aquí, lo vamos a estar moviendo, moviendo hasta que veamos que ya está bien cocidito para agregarle los demás ingredientes. Toda esta parte que se alcanza a ver así como doradita en el fondo del sartén es sabor extra que le va a dar a nuestro guisado. Bueno, cuando el tomate ya esté, le vamos a poner la salsa verde y lo vamos a dejar que se termine de cocer. Es momento de agregarle la salsa verde. Y lo vamos a mezclar. Todo esto que se mira aquí es puro sabor. Ahorita se le va a retirar con la humedad de la salsa. Aquí ya se le está despegando. Si sientes que está un poquito seco, le puedes agregar un chorrito de agua. Nada más para que se termine de hacer. Le rectificas la sazón, que no le falte sal. Y ya va a estar nuestro guisado para reservarlo y continuar con la preparación de la receta. Bueno, pues nuestra carnita ya quedó lista. A mí me gusta mucho agregarle aparte del tomate a la salsa verde porque me parece que tiene mejor sabor. Pero si prefieres puedes ponerle solo salsa verde para las gorditas pellizcadas o sopes ocupamos agua muy caliente con sal y harina de maíz. En este caso pues voy a usar más seca. Le voy a poner el agua y lo voy a revolver con una cuchara para no quemarme. Y le voy a ir poniendo el agua y le voy a ir amasando con la mano hasta que forme una masa bien homogénea lista para hacer las tortillitas. Y después de amasar por unos dos minutos, más o menos así nos queda ya una masa suavecita lista para usar. Vamos a tomar una bolita y la vamos a poner en nuestra prensa de tortillas con un plástico para que no se nos pegue. O bien la puedes hacer con la mano. Y la vamos a pasar al comal bien caliente y la vamos a cocer por los dos lados. Y pues así en mi comal caben cuatro gorditas y que puedo hacer al mismo tiempo. Entonces las vamos a cocer así por los dos lados y las vamos a retirar para poderlas pellizcar de las orillas y que nos queden los sopesitos ya bien formados. Bien, pues aquí ya saqué estas primeras cuatro y las vamos a empezar a pellizcar. Se le va aplastando así de la orilla, de la orilla para hacerle un contorno así bien formadito. Tienen que estar tibias o calientitas para poder hacer esto. Y el movimiento es así. Llevas el pulgar hacia el índice para poderlas aplastar. Sostienes el índice en la orilla de la gordita y con el pulgar lo aplastas. Y ya pues en el medio le haces la forma que tú quieras. Yo lo voy a hacer así redondo, pero pues también le puedes hacer así como tres líneas. Es como se te haga más cómodo. Entonces tienes que ir checando la que esté menos caliente porque sí te puedes poner una buena quemada. También lo puedes hacer con un trapito si se te hace difícil. Miras, están bien calientes. Lo puedes hacer con una servilletita para que no te queme los dedos porque sí, sí, sí duele. Para acompañar vamos a necesitar lechuga lavada, desinfectada y picada finamente. Vamos a necesitar queso ranchero que esté oreado, que esté ese quesito así rayado. Salsa verde o salsa roja. Ya es a tu gusto. Muy bien, entonces ya tenemos nuestras pellizcadas. Aquí les decimos gorditas pellizcadas. En algunas otras regiones les dicen sopes. Entonces tenemos ya todo lo que necesitamos. Tenemos la lechuga, tenemos nuestro guisado de carnita con las salsas mixtas, tenemos el frijol, tenemos la salsa verde, la salsa roja y queso. Vamos a freír las gorditas, las pellizcadas y luego las vamos a preparar. Y pues aquí ya en abundante aceite las vamos a freír por un lado y luego les vamos a dar vuelta para que queden bien doraditas, bien crujientes por los dos lados y queden bien resistentes para todo lo que le vamos a poner encima. Ya vamos a terminar. Ahora sí, teniendo nuestra pellizcada ya bien doradita, ya frita, le vamos a poner primeramente el frijol. Yo en este caso tengo frijoles bayos guisados y esos son los que le voy a poner. Pero si tú tienes frijol pinto, frijol negro, del que tú tengas, del que tú uses, de ese le pones, no hay ningún problema. Enseguida le vamos a poner una buena cantidad de nuestro guisado de carnita con salsa verde y tomate. Se lo acomodas bien. Si quieres ponerle más, le puedes poner más, no hay problema. Y luego le vamos a poner la lechuga. La lechuga le da un toque fresco riquísimo. Ya habiéndole puesto la lechuga, le vas a poner las salsas. Si tú quieres, le puedes poner una sola salsa o las dos. A mí me encanta la salsa verde, pero le voy a poner poquita porque me salió muy picante. Y pues no, mucho picante tampoco. Pero si prefieres ponerle, llenarlas y bañarla como tú quieras, puedes hacerlo. Le vamos a poner el queso rallado que teníamos ahí. Y le puedes poner unas gotitas de salsa roja también para que le dé otro toque. La podrías dejar hasta ahí. Si prefieres así, así está bien. Pero también le puedes poner crema. A mí me encanta. Esta es media crema, pero puedes usar también crema ácida, crema de rancho, crema de la que más te guste a ti y de la marca que tú quieras. Y listo. Aquí tenemos ya nuestras deliciosas gorditas pellizcadas o sopes. Te invito a que las hagas de verdad. Te van a gustar mucho. Estos son una garantía de que vas a quedar bien cuando tengas invitados a comer. Son varios pasos que tenemos que hacer, pero son fáciles. Si tú quisieras, puedes invitar a alguien que te ayude a prepararlos y así terminan más rápido y disfrutan más. Son especiales como para un fin de semana. A mí me gustan este tipo de comidas para los fines de semana y para disfrutar en compañía, para una reunión, simplemente para pasar un buen rato. De verdad, te invito a hacerlas y si las haces, pues me cuentas, ¿verdad? ¿Qué tal? Te agradezco mucho que hayas visto este video. Muchas gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.